vamos con otro pack se acuerdan de la fuerza G tiene mucho tiempo igual que las vi la fuerza G donde estaba vecilla y nada me acuerdo de ese vamos a hacer a 5 jóvenes campeones fuerza G guardianes del espacio combatirán al mal con el bien defenderán al planeta tierra de los temibles enemigos del espacio as corazón noble líder del grupo fuerte intrépido como un halcón protege a los 4 agentes más jóvenes que están a sus órdenes dirk augas segundo al mando un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero agatha junio vuela como una paloma ataca como halcón puede igualarse a los más fuertes del equipo autillo auti para sus amigos un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial fénix abecilla pequeño y valiente como un esmerjón el halcón más pequeño del equipo bueno sigamos con algo de fuerza G un patente completo de fuerza G 5 agentes secretos entrenados para morar como aves fuerza G guardianes del espacio pues hagamoslo entonces vamos al al capitán de las fuerzas G G G G G G G G